¡Suscríbete al canal! Este episodio va a tratar referente a Morena explicando las reglas de un juego de cartas, así es bastante bizarro lo que Togashi tiene preparado para estos episodios, ya que si como habíamos visto en capítulos anteriores, Morena tenía un objetivo que cumplir y en este episodio veremos más acerca de esos planes, de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 407 está titulado Negociación, haciendo referencia precisamente al juego de cartas con el cual en efecto se harán estas negociaciones. De cualquier manera comenzando con el capítulo se nos dice, el inmenso dolor colectivo durante el funeral del noveno príncipe, y es que como recordaremos en el capítulo anterior se nos había mostrado como una gran cantidad de personas se habían reunido precisamente por este propósito, a lo que también se nos muestra en efecto la tristeza de muchas personas, ya que hay que recordar que el príncipe Halkenburg era bastante querido, además de que también se nos menciona que este funeral se está llevando a cabo el día 12 jueves a la 1 pm. De cualquier manera ahora si comenzamos directamente con el episodio, y es que algo muy curioso de este capítulo es que hay que regresar al capítulo 394, donde se nos presentaron a una gran cantidad de personajes, los cuales directamente eran leales a Cerritnich, y es que estos iban a ser los objetivos por parte de Morena, o al menos cualquiera de ellos podría ser un candidato, debido a que carecían del uso del nen, y directamente esta era la condición para que Morena pudiera manipularlos. De cualquier manera en este punto ahora si observamos que al parecer el plan de Morena ya se había ejecutado, debido a que rápidamente se nos dice, no está Borgsen, su último reporte fue justo antes de que el cortejo pasara delante suyo, eso fue hace 30 minutos, quizá fue reasignada, o tal vez está siguiendo algún sospechoso, decidimos que nos informaríamos de cualquier cosa, incluso fuera de turno, ¿recuerdas? No hay motivo para que no nos haya contactado, tienes razón, supongamos lo peor. Borgsen ha sido secuestrada, ¿quién lo hizo y por qué? Ella es una soldado y además estaba en alerta, es posible que alguien se la llevara sin oponer resistencia, y sin armar un alboroto, tuvo que ser más de uno, así sería más fácil secuestrarla, por ejemplo drogándola y rodeándola de personas corpulentas, en medio de esa multitud no llamaría la atención. Si fuera un soldado que ella conociera, creo que incluso podría haberlo hecho solo, podría haberse hecho pasar por enfermo, atraerla hasta el hospital y que sus compañeros la emboscaran. Incluso pudo haber sido hipnotizada con alguna de esas habilidades Nen, los Kaylee podrían haberse llevado a Borg usando Nen, para luego utilizarla en un intento de asesinato contra Ser. Así es, impresionantemente estos tipos parece ser que ya dedujeron toda la situación, debo reconocer que es una locura su increíble capacidad para predecir lo que ha pasado. De cualquier manera siguiendo con esta conversación se nos dice, hay muchas maneras de hacerlo, tenemos que pensar en los peores casos y motivos como dijo Momoli. Tal como anticipó Borgsen, en caso de que alguien fuera capturado, estamos de acuerdo en no tomar ninguna acción de intervención, contacto ni rescate. De esta manera finalmente se dirigen a este grupo diciendo, oigan ustedes, ¿cuántas veces los tengo que llamar? Mantengan el área segura y hagan bien su trabajo, todavía estamos en alerta especial. A lo que finalmente estos mencionan, pensemoslo bien cada uno y después de completar la vigilancia perimetral, tomemos una decisión. De esta manera una vez que al parecer ya se han dado cuenta que Borgsen ha sido secuestrada, ahora sí pasamos directamente con ella. La cual apenas abre los ojos se encuentra frente a frente con la mismísima líder de Hailey Morena, algo que sin duda alguna es impresionante. De esta forma Morena dice, bienvenida, estamos en el escondite de los Hailey, a lo que Borgsen responde, tú eres Morena Prudo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Y Morena menciona, queremos que te unas a nosotros, no es una obligación, pero hay una razón. Si tuviera que explicarlo diría que eres como una donante compatible, así que haré todo lo posible para que te unas. Al escuchar esto Borgsen simplemente mira a su alrededor observando la situación mientras piensan, no estoy atada y hay seis enemigos, me confiscaron las armas. A lo que finalmente Borgsen menciona, dependería de las condiciones, no puedo responderte de inmediato. De esta forma una vez más piensa, no recuerdo nada, esto no parece un secuestro normal, si utilizó algún poder que desconozco. Al escuchar esta respuesta Morena comienza a decir, es sensato no aceptar ni rechazar nada, pero entiende que cuanto más hablemos más difícil será dar marcha atrás. Preguntando a Borgsen si esto es una amenaza, a lo que Morena dice que eso dependerá de cómo lo tome, explicando que no puede entrar en detalles, pero si esto se prolonga el riesgo aumenta para ambas partes, diciendo, lo admito, pero bueno, no es presentido común en un grupo de antisociales. De esta forma Morena finalmente comienza a explicar todo, diciendo, por eso elegí un método rápido y que te dé una oportunidad de expresar tu voluntad, este es mi primer y último intento de acercamiento, lo decidiremos en un juego de negociación. Si te retiras de este juego perderás completamente la libertad de decir sí o no, a lo que Borgsen dice, escucharé la explicación del juego. De esta manera Morena comienza, este es un juego en el que el padre hace una solicitud y el hijo llega a una respuesta, el padre tiene 7 cartas y las coloca boca arriba sobre la mesa, el hijo tiene 5 cartas que permanecen boca abajo. Primero el hijo elige una carta del padre, el padre responde y la carta se envía al cementerio, luego el padre elige una carta del hijo, la voltea y también se envía al cementerio. Esto se repite y al final la última carta del hijo será la respuesta a la solicitud, al escuchar estas reglas Borgsen dice, las cartas del hijo son 4 sí y un no ¿verdad? A lo que Morena responde, empieza volteando desde la izquierda, primero es un sí y luego un no, a lo que la siguiente es diferente, por lo que Morena menciona que es una carta R, es decir retorno, que te permite recuperar una carta de tu elección del cementerio del hijo. En otras palabras si la carta R se mantiene hasta el final puedes intercambiarla por la carta con la respuesta que deseas, por otro lado continuamos con el Joker, el cual puede transformarse en un sí o un no y también si queda como la última carta puede expresar su voluntad, a lo que Borgsen menciona que eso solo es en apariencia, ya que antes dijo que si rechazaba el juego perdería toda libertad para decir sí o no, eso significa que no me dejarás salir de aquí hasta que te diga que sí, ¿tiene algún sentido para mí jugar este juego? A lo que Morena dice, voltea la siguiente carta, la cual en este caso es una X, a lo que Morena menciona, la X es una carta que no representa ni un sí ni un no, en otras palabras significa que no tienes que tomar una decisión, a lo que Borgsen dice, si esta carta queda al final significa que puedo invalidar el juego por completo, y Morena responde, exactamente, si la carta X es la última podrás irte de aquí sin decir sí ni no, y por supuesto no te presionaré para que volvamos a negociar más adelante, te lo prometo, pero si alguna de las otras cartas te lleva a tomar una decisión de sí o no, tienes que asumir la responsabilidad y el compromiso que conlleva tu respuesta, ¿entendido? De esta forma Borgsen comienza a analizar este juego diciendo, ni siquiera hemos terminado la mitad de la explicación, ¿verdad? Así no puedo darte una respuesta a lo que ella piensa, solo la explicación que acabo de escuchar ya está claro que este sistema es abrumadoramente desventajoso para mí, A simple vista parece que solo una de las 5 cartas de sí implica seguir la solicitud de Morena, lo que sugiere que tengo más oportunidades de rechazarlo o abandonar el juego dándome una ilusión, esa es la primera trampa. Primero la carta de sí, si esta carta queda hasta el final significa convertirme en su aliada, esto implica obedecerla por completo y someterse a todas sus reglas futuras. Entonces, ¿qué pasa con el no? En realidad esa carta es tan peligrosa como un sí, aunque parece ser una carta de negación, el no muestra sus colmillos en cuanto comienza el juego, probablemente debido a las cartas del padre, sí y no, y el significado que llevan consigo. Decir no se convertirá en la excusa para cualquier tipo de desgracia que ocurra a mi alrededor, lo que hará que termine pensando que es mejor decir que sí, así el no y el joker pierden su sentido. Y las cartas útiles que me quedan son la R y la X, 2 de 5, un 40%, quizá no sea tan malo, esa es la segunda trampa. No importa cuántas cartas me favorezcan, en realidad no tiene ninguna relevancia, siempre que el padre sea quien elija mis cartas, es un sistema donde no puedo hacer trampa libremente. De esta manera finalmente Morena menciona, bien, ahora explicaré mis cartas, a lo que Borgsen piensa, y esta es la tercera trampa, la más perversa de todas. De esta manera Morena comienza a explicar sus cartas, diciendo, la carta del objetivo, si eliges esta carta te explicaré mi objetivo, el objetivo de haberte invitado aquí y de pedirte que te unas a nosotros, lo explicaré de la forma más sencilla posible, pero si tienes dudas sobre mi objetivo puedes preguntarme lo que necesites y lo aclararé, la siguiente es la carta del poder, si eliges esta carta te explicaré mi habilidad, tal vez esto supere tu capacidad de comprensión, pero te explicaré mi habilidad sin ocultar nada, solo la verdad, ya que es mi habilidad responderé todo lo que necesites hasta que lo entiendas. Sin embargo, como te dije antes, mientras más tiempo pase mayor será el riesgo para ambas, así que discúlpame si hablo rápido. La carta de cuestión A, responderé cualquier pregunta que hagas todas las veces que quieras, sin embargo no responderé sobre mi objetivo ni mi habilidad, si quieres saber sobre eso elige la carta correspondiente, y las respuestas a tus preguntas serán solo de 3 tipos, si y no y si y no, solo esas 3. Si quieres saber más detalles sobre la pregunta de la carta a cuestión A, elige la carta a cuestión B en el siguiente turno, si se ajusta la respuesta te lo explicaré hasta que se aclaren tus dudas, pero solo puedes hacer una pregunta con cuestión B, responderé únicamente a la última pregunta que hayas hecho con cuestión A, así que ten cuidado al terminar las preguntas que tienes con cuestión A. De esta forma, al escuchar toda la explicación, Borgsen menciona, solo hay algo sobre la forma de responder que quiero confirmar, podemos hacer una prueba ahora mismo a lo que Morena acepta. Mientras que Borgsen piensa, no necesito cartas de pregunta para sí o no, por su lenguaje corporal, sus expresiones o su tono de voz, más o menos puedo saber cuál es la respuesta, a lo que finalmente Borgsen pregunta, ¿no harás trampa en este juego? ¿Sí o no? Al escuchar esto, Morena responde, ¿quieres saber cómo respondo a una pregunta negativa? ¿Verificar lo de antemano es realmente importante para evitar confusiones? Hay una cultura peculiar en la que ante la pregunta, ¿no lo has hecho? responden, sí, no lo he hecho. Normalmente uno mismo es el sujeto, por lo que la respuesta sería, no, no lo he hecho. Pero por alguna razón esa cultura considera al interlocutor como el sujeto, y responde primero con sí, implicando tu pregunta es correcta. Quizás sea una herencia de la sociedad samurai o una virtud de la cultura de la hospitalidad. En ciertas regiones donde habita esta cultura, parece que incluso llaman yo a la otra persona. De esta forma al escuchar toda esta explicación, Borgsen menciona, ¿cuál es tu respuesta mientras piensa? Al parecer este juego es una especie de rito de iniciación y entrevista para reclutar miembros. Morena usa esta interacción para observar a su objetivo, evaluando su personalidad, inteligencia y aptitud para ser parte del grupo. A lo que Morena responde, no, no haré trampa, yo soy yo, entendido, y Borgsen simplemente acepta. Pensando, esta mujer, ¿qué es lo que me tiene tan inquieta? A lo que ahora sí Morena continúa. Entonces ahora pasemos a las cartas de sí y no. Puedo explicarte en detalle qué sucede si la última carta es sí o no. Si quieres saberlo de antemano, debes seleccionar una de estas cartas. Mientras escucha la explicación, Borgsen piensa, ella no hará trampa. Al observar su comportamiento y el de quienes la rodean, es evidente que ella es la líder absoluta, y además rebosa confianza y aún así mantiene un tono de respeto hacia mí. Su actitud y entonación sugieren que ni ella ni su grupo planean hacer trampa. A lo que Morena continúa hablando. Y por último, la carta de él, la carta de Díaz. Si tienes una carta en el cementerio que realmente quieras recuperar, puedes elegir esta carta para obtenerla cumpliendo con una pequeña petición de mi parte. Escucharás mi pequeña petición y si te parece imposible puedes declinar. Sin embargo, en ese caso el turno de robar cartas pasará a mí y la carta de Díaz irá al cementerio, así que ten cuidado. El juego termina cuando te queda solo una carta, así que si quieres usarla, tu última oportunidad será cuando te queden dos cartas. Bueno, con esto ya te he explicado todas las reglas. Ya decidiste si vas a jugar o no. A lo que Borgsen responde, lo haré si aceptas una condición de mi parte. Yo decidiré cuál de las cartas del hijo se voltearán. Si eso está bien para ti. A lo que Morena con una sonrisa responde, de acuerdo, no es la primera vez que me lo piden. Me dejarás el barajado a mí, ¿cierto? Entonces, comencemos. Y de esta manera terminamos el capítulo con la frase comience el juego de negociación entre Borgsen y Morena. Y bueno chicos, ¿qué les puedo decir? La verdad es que debo decir que este juego me pareció bastante interesante, aunque de verdad creí que en este mismo capítulo íbamos a ver al juego. Lamentablemente las reglas son un tanto complejas, por lo que a final de cuentas, pues el juego va a ir para el próximo capítulo. De cualquier manera, lo que más me llama la atención es que si en efecto este juego es la clave para la activación de la habilidad de Morena, esto conlleva muchísimas condiciones y creo que por eso mismo es que la habilidad de Morena es tan poderosa. Es decir, para reclutar aliados necesita ganar en este juego. Y creo que también por esa misma razón es que Morena menciona que no hará trampa en el juego, ya que si esta es una condición para activar su habilidad Nen, a final de cuentas creo que todo tiene sentido. De cualquier manera, como ya lo mencioné, si realmente este juego forma parte de su habilidad, si es que Borgsen pierde, yo creo que su lealtad tendrá que ser absoluta. Es decir, a pesar de que no quiera traicionar a Cerritnich a final de cuentas si cae sobre el control de Morena, yo creo que sí lo hará. La verdad es que no puedo negar que este juego va a ser bastante interesante en el próximo capítulo. Y también además de Yu-Gi-Oh me recordó mucho el anime de Kaegi, en el cual también tenían juegos de cartas bastante complejos. De cualquier manera ya veremos qué es lo que Togashi tiene planeado con este juego de cartas y el objetivo de Morena. Pero bueno, ahora sí de esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gonzalo Salazar, Cero, Maxi, Ayrton, Peralta, Gustavo y el Duzabe. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!